Probablemente todos o casi todos los hispanohablantes hemos pasado por una situación con respecto a las palabras y es que no sabemos marcarle las tildes. Si esta dificultad no se corrige desde que estamos pequeños en la primaria, pues muy difícilmente lo vamos a corregir cuando estamos grandes. Pero hoy les traigo la mega solución. Una solución que he explicado en videos cortos, pero hoy les voy a hacer la explicación completa de cuándo una palabra lleva tilde y además cómo sabemos si es aguda, grave, esdrújula o sobreesdrújula. Bienvenidos. Observamos acá en el tablero la palabra cega, sí, así como suena cega. Cega quiere decir aguda, grave, esdrújula y sobreesdrújula. ¿Por qué se clasifican las palabras en aguda, grave, esdrújula y sobreesdrújula? Porque resulta que en español cuando decimos las palabras generalmente la sílaba tónica o la más fuerte recae sobre una de ellas. Digo generalmente porque sucede que hay palabras que en español gozan de doble golpe de voz, como doble acentuación. Vamos a aclarar algo desde el inicio. Le voy a llamar acento al mayor golpe de voz y a la rayita le vamos a llamar la tilde, para no confundirnos. Pensemos ya, cuando la profe Mónica hable de acento va a hablar del mayor golpe de voz y cuando hable de tilde pues es la rayita, ¿cierto? Pero se lo voy a explicar más adelante porque primero voy a salir de esto. Observemos acá la palabra camioneta. Para nosotros saber si esta palabra es aguda, grave, esdrújula o sobreesdrújula, debemos primero dividirla por sílabas. Si ustedes los que están mirando este video son profesores de primaria, hagan este ejercicio con sus estudiantes. Esto que les voy a enseñar a continuación aplica para todas las edades. Y es muy importante que lo practiquemos, sobre todo que lo practiquemos. Ya tenemos la palabra, ¿cierto? Ahora vamos a pensar en dividirla por sílabas, es el segundo paso. Camioneta. Entonces decimos ca... Aquí no vamos a decir mi-o-ne, porque en mi-o hay un diptongo. ¿Y qué es un diptongo, profe Mónica? Vayan a buscar un video que tengo que se llama diptongo y hiato. C-A-M-I-O-N-E-T-A. Ya lo tengo por sílabas. Después de que ustedes tienen esta palabra ya por sílabas distribuida, C-A-M-I-O-N-E-T-A, vamos a trasladar esto acá. ¿Listo? Empezando por esta sílaba hacia atrás. ¿Cómo quedaría? Queda... Aquí quedaría T-A, aquí quedaría N-E, aquí quedaría mi-o, y aquí quedaría C-A-M-I-O-N-E-T-A. Pero lo que necesitamos saber es si esta palabra es aguda, grave, esdrújula o sobreesdrújula. ¿Cómo hacemos y cuál es la técnica poderosa? Siguiente paso. Vamos a decir la palabra. Y empecemos. Si tuviese el mayor golpe de voz o acento en esta sílaba, ¿cómo sonaría? C-A-M-I-O-N-E-T-A. C-A-M-I-O-N-E-T-A. No, así no la decimos. Si la tuviera aquí, camióneta, camióneta. No, así no la decimos. Si la tuviera aquí, camióneta, se parece, camióneta. Y si la tuviera acá, camióneta. ¿Cuál es de estas pronunciaciones la que más se parece a la que decimos? Esta. Esto quiere decir que esta palabra es grave. Grave. Y así es como nosotros podemos encontrar en la tabla cera si una palabra es aguda, grave, esdrújula o sobreesdrújula. Veamos este otro ejemplo. Aquí tengo la palabra Véndamelo. No quería ponerle la tilde porque vamos a encontrar la tilde cuando la ubiquemos aquí. No se la voy a poner porque esa palabra lleva tilde. Véndamelo. Del verbo vender. Con dos pronombres en críticos. Me y lo. Véndamelo. ¿Qué es lo que debemos hacer primero? Dividirlo por sílabas. Muy bien. ¿Cómo quedaría? Ven Da Me Lo Siguiente paso. Subir esto al cuadro cega, ¿cierto? Entonces el lobo queda aquí. Me Acá Da Y Ven ¿Cuál es el siguiente paso? Nombrar cada sílaba como si esa fuera el mayor golpe de voz. Empecemos por aquí. ¿Cómo sonaría si tuviese el mayor golpe de voz en lo? Véndamelo. Véndamelo. ¿Cómo suena si lo tuviera en me? Véndamelo. Muy bien. Véndamelo. Yo me los imagino a ustedes allá haciendo el ejercicio. Si tuviese el mayor golpe de voz aquí. Véndamelo. Véndamelo. Y si tuviese el mayor golpe de voz aquí. Véndamelo. Véndamelo. Parece que encontramos la sílaba tónica, ¿cierto? Véndamelo. Esta palabra es sobresdrújula, sobresdrújula, sobresdrújula. Véndamelo. Y todas las palabras sobresdrújulas llevan tilde. Ahí está. Véndamelo. Véndamelo. Veamos al siguiente ejemplo y es la palabra delicioso. Delicioso. ¿Qué vamos a hacer? A dividirlo por sílabas. ¿Cómo quedaría? De. Li. Si. O. So. Siguiente paso. Trasladar esto a la técnica cega. Queda aquí. So. Si. O. Li. De. ¿Listo? Si esta palabra llevara el mayor golpe de voz aquí, sonaría delicioso. Así nos la decimos, ¿cierto? Si llevara el mayor golpe de voz aquí, delicioso. Si llevara el mayor golpe de voz aquí, delicioso. Por ahí va. Si llevara el mayor golpe de voz acá, delicioso. Va a estar por acá, ¿cierto? Esto quiere decir que delicioso es una palabra grave. Grave. Delicioso. Vamos a ver una palabra que tenga más de cuatro sílabas, porque me lo han preguntado ustedes en redes sociales. No sé, Mónica, ¿qué pasa si una palabra tiene más de cuatro sílabas? ¿Para dónde mando las otras sílabas? Vamos a hacerlo. Veamos a esta palabra. Adivinanza. Vamos a dividirla por sílabas y luego la vamos a ubicar en el cuadro cera. Adivinanza. ¿Cómo quedaría? A-di-na-za. Esta palabra tiene más de cuatro sílabas. Tiene una, dos, tres, cuatro y cinco. ¿Cómo lo hacemos acá? Sencillo. Esto lo vamos a trasladar acá. ¿Cómo quedaría? Sa-na-na-n-ni-di-ni-la-a. Y todas las sílabas que queden detrás de la cuarta sílaba no le pertenecen al cuadro cera, pero la pueden poner ahí afuerita. No va a haber un acento por ahí. Hasta aquí llegan los acentos o los mayores golpes de voz. Esto, de aquí para allá, sucede con cualquier otra palabra que tenga más de cuatro sílabas, ¿listo? Adivinanza Si esta palabra tuviera el mayor golpe de voz aquí, ¿cómo sonaría? En sa Adivinanza Si esta palabra tuviese el mayor golpe de voz en nan, ¿cómo sonaría? Adivinanza Puede ir por ahí Si la llevara en vi, ¿cómo sonaría? Adivinanza Adivinanza Si llevara el mayor golpe de voz en di Adivinanza Adivinanza Creo que la que más nos sonó fue esta Adivinanza Ya la encontramos Esto quiere decir que la palabra adivinanza es Grave Ya encontramos aquí varios ejemplos Ya tenemos ejemplos con cuatro sílabas Donde puede ser grave, aguda, esdrújula, sobresdrújula Y además, ¿qué hacemos con palabras largas de más de cuatro sílabas? Para poder encontrar su mayor golpe de voz No Júmi ya no Solo Más